Hola compañeros y compañeras, bienvenidos a nuevo al canal y empezamos fuerte, nuevo visor de la gente de Pico. Quedaros a ver el vídeo que vamos a ver entre todos las nuevas características de este visor que se ha presentado hoy 20 de agosto. Se empezará a vender a partir de septiembre. Hablaremos en qué territorios. Empecemos. Y empecemos hablando qué es Pico. Pico pertenece a la empresa ByteDance, los creadores de TikTok. Ya sabéis que han lanzado diferentes visores y yo soy usuario de diferentes visores que han lanzado la gente de ByteDance. Por ejemplo, tengo las Pico 3 Neo y luego también tengo las Pico 4, que sí que fue realmente la revolución donde se situaron en el mercado de la realidad virtual. Y hoy vamos a hablar de todas las características presentadas de este nuevo visor. El nombre comercial de este nuevo visor es Pico 4 Ultra. Y ahora vamos a ver primero el vídeo de lanzamiento de este nuevo visor. Luego comentamos las características. Aquí se ven las nuevas Pico 4 Ultra. Se está utilizando mucho el tema de realidad mixta, es lo que se está potenciando. Aquí, primer detalle, mandos sin aros como los de Metacuest 3. Funcionan también en vuelo. Aquí volvemos con el tema de realidad mixta, posicionamiento, tenemos sensor de profundidad y tenemos también más resolución. No mucha más, pero tenemos algo más de resolución. Podemos hacer fotografías y vídeo estereoscópico con las Pico 4 Ultra, como si fueran las Apple Vision Pro y luego también consumirlas. Es compatible también con los formatos de Apple Vision Pro para reproducir vídeos de Apple y iPhone. El procesador es el mismo que las Metacuest 3. Eso sí, tiene más memoria RAM. Tiene 12 GB y las Metacuest 3 tienen 8. Seguimos con el tema de realidad mixta. Estos son los nuevos sensores para cuerpo completo, para juegos, por ejemplo, de fútbol o de posicionamiento completo. Yo ya había tenido unos sensores de la gente de Pico que no le acabaron de dar soporte. Bueno, pues hasta aquí lo que sería el vídeo oficial de estas Pico 4 Ultra, que es una evolución de las Pico 4, unas puestas al día, con mejoras, pero tampoco van a romper el mercado. Pico 4 Ultra. Ahora vamos a hablar un poco entre todos de las características técnicas de este visor, lo que aparece en la ficha técnica oficial que ya sale publicado en la página oficial de Pico. El campo de visión, el FOB, es igual que las Pico 4, 105 grados. La resolución en píxeles es 2160 x 2160. Sigue utilizando lentes Pancake, aunque comentan que tiene un 25% más de brillo. Funciona de 72 a 90 Hz. De procesador lleva el Snapdragon XR2 Generación 2, el mismo que Metacuest 3. Eso sí, con más memoria RAM, 12 GB. Las Metacuest 3 tienen 8 GB. El sistema de cámara ahora incorpora un sensor de profundidad y suben a 32 megapíxeles, pero efectivos para resolución de vídeo 8 megapíxeles. Son para el tema de distorsión que la imagen quede más correcta. Se verá bastante mejor que las Pico 4, pero no llegaremos a tanta resolución, por ejemplo, que las Apple Vision Pro. Seguimos con correas semirrígidas y con la batería en la parte posterior, que tiene un poco más de capacidad que la batería anterior. En esta ocasión apuestan por el Wi-Fi 7. Las Pico 4 utilizaban Wi-Fi 6. Esto irá bien sobre todo si nos conectamos a PC o Mac para hacer transferencia y streaming de vídeo. A través del Wi-Fi 7 tendremos mejores datos para la transferencia de contenido. Doblamos la velocidad de carga de la batería, pasamos a 45W. La anterior era de 20W. Incorpora la captura de vídeo espacial, que en la versión anterior no estaba disponible. Tenemos la versión base a partir de 256 GB y se comenta que el precio va a ser 540€. Eso sí, de momento solo venta en China. A nivel de la definición y en la definición del pixel, comentan que va a tener 20,6 por grado en comparación con las MetaQuest 3, que tiene 18 por grado. Así que como veis, en este apartado es superior a las Pico 4 Ultra. Otro cambio importante es que dejan de tener aros en sus bandos de control y apuestan por un sistema parecido al de MetaQuest 3, un sistema sin aros. A través de las cámaras pues captarán lo que son los sensores por infrarrojos y ya no les hace falta tener los sensores en el aro, que también es una buena mejora de la gente de Pico. Bueno, se acerca mucho a lo que son las MetaQuest 3, aunque el precio no me acaba de convencer. Encuentro que están demasiado a la par con el precio de MetaQuest 3 y tampoco están ofreciendo nada que marque la diferencia respecto a MetaQuest 3. En China se empezará a vender a partir del 2 de septiembre. Aunque ya he visto algún vídeo de algún influencer en China que ya tiene el dispositivo. Y también os mostraré de estos vídeos de los influencers lo que es los fondos que han incorporado dentro del entorno de lo que sería el menú de estas Pico 4 Ultra. Se intentan acercar mucho al esquema de las Apple Vision Pro. Veamos estos fondos que han incorporado. Aquí aparece el menú con la selección de los diferentes fondos. Como veis le quieren dar un look más realista, más rollo Apple, que ya sabéis que apuesta por estos entornos de paisaje. de naturaleza para que tengas más sensación de inmersión. No sé qué os parece. La verdad es que se ve bastante bien. Veremos realmente luego en uso si es tipo fotogrametría. Nos podemos mover por el entorno, pero pintan bastante bien comparado con los entornos más cartoon, que es lo que habitualmente se incorporan en este tipo de software. Ahora os enseñaré algún otro que han mostrado. Veis aquí selecciona, ya se va al gran cañón. Este también está chulo. Bueno, son entornos que se van incorporando, que esto lo tenemos en todos los visores, pero parece que se puede mover en el entorno. Aparte de girar, supongo que tiene posicionamiento. La definición parece bastante buena. La verdad es que se ve bastante bien. Y también os pongo un gameplay que han puesto de un juego en temas de realidad mixta. Parece que se acopla bien al entorno y la definición se va a ver bastante bien. Habría que probarlo en primera persona, realmente si el posicionamiento es correcto, si no se mueve la posición. Aquí tiene algún fallo con las manos. Veo que toca un poco lo que son los cantos, pero en definitiva se ve bastante bien. Sería uno de los primeros juegos que he visto en realidad mixta con el nuevo sistema de las Pico 4 Ultra. Y bueno, ¿qué os ha parecido el visor? La verdad está bastante bien, pero no creo que consigan mucho en el mercado. Yo creo que la gente de ByteDance tuvieron la oportunidad con las Pico 4, que entraron muy fuerte. La verdad se posicionaron antes que nadie con el tema de las lentes Pancake, un precio muy competitivo, un gran visor y dando un gran apoyo de software y juegos. Pero se les acabó el fuelle, como mínimo, en Europa y en España. Ya sabéis que tampoco ha llegado a Estados Unidos. Aquí la gente de ByteDance empezaron fuerte. Por ejemplo, yo pude colaborar con ellos, nos invitaron a Barcelona a probar los visores, constantemente nos enviaban case para probar los juegos. Hicieron que mucha gente hablara del visor y que se vendiera muy bien. Pero no sé qué pasó, se desinfló, dejaron de aportar contenido, sí que seguían saliendo juegos, pero no lo publicitaban, no enviaban case, no estaban pendientes de los influencers para seguir moviendo el mercado y se empezaron a ir para abajo. Esto ha hecho que mucha gente que estábamos contentos con el dispositivo, hemos perdido un poco el cariño por la empresa porque nos encontramos un poco abandonados. Es muy caso. Yo estaba muy contento con el visor, pero la verdad a la que tuve las Metacuest 3, que constantemente están actualizando con software el precio muy parecido, la calidad de las Metacuest 3 también estaba mejor que las Pico 4, que tampoco me hacían mucho caso, pues dejé de sacar vídeos sobre las Pico 4, no me llegaban case de los juegos y poco contenido ya estaba sacando sobre las Pico 4. Eso sí, sobre las Metacuest 3 había un gran soporte, lanzamientos constantes, novedades, actualizaciones de sistema y buena comunicación. La gente de Pico en el tema de comunicación han fallado bastante. Y en definitiva, me parece una buena apuesta de la gente de Pico, estas Pico 4 Ultra, a esperas de que sacarán en el futuro con las Pico 5. Han actualizado los mandos, le han puesto mejor procesador, el tema de más memoria... Depende que usuarios, sobre todo en China, les va a funcionar bien el visor. Pero aquí en Europa, con el dominio que tiene la gente de Meta, con las Metacuest 3, que la verdad, hoy en día, precio-calidad, no tiene competidor. Y Pico 4 Ultra no va a ser un competidor que le saque ventas a Meta. Es triste, pero yo creo que se equivocan en el precio. Tenían que haber bajado como mínimo 100 euros por debajo del precio de Metacuest 3 para intentar sacar algo. Aún bajando precio, no lo veo muy claro. Pero bueno, es importante que siga habiendo industria de realidad virtual, que no todo el dominio lo tenga la gente de Meta, la gente de ByteDance que siga sacando visores de realidad virtual y veremos qué pasará con las Pico 5 si también pegan un golpe encima de la mesa y cambian la tecnología. Pero estas Pico 4 Ultra es un refresco de lo que tenían, pero no creo que puedan competir con Metacuest 3. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Opináis como yo? ¿Le veis más futuro a las Pico 4 Ultra? Dejarme comentarios y feedback que me ayuda mucho a entender de lo que opináis. Ya sé que muchos de vosotros también tenéis las Pico 4 y muchos de vosotros, gracias a los vídeos que saqué sobre Pico 4, os convenció el dispositivo. La verdad, yo con las Pico 4, sobre todo también para uso en PC, es un gran dispositivo, pero hoy en día se ha quedado un poco anclado en el mercado de la realidad virtual. Este refresco está bien, pero como comento, en Europa lo veo complicado. En el mercado chino seguro que funciona, veremos si llega a Europa y veremos a qué precio llegan. Y el apoyo de Pico, si sigue siendo potente o se queda como está ahora, que ya sabéis que se ha relajado muchísimo. Pues hasta aquí lo que sería el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal, sobre todo dejarme comentarios que me ayuda mucho a sacar contenido y nos vemos al próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!